Ay, 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 compadre no es mi culpa No, 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 yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Ella y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado la vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia, la novia mía Vela, ve, solterita, solterita Música Ay, 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 después de tanto tiempo Tiempo Oiga, compadre, usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorada Ella estaba, ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Ella, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado como una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que se iba de amanecida Hay una química Hay una química Entre los dos hay una química Creo que el pupido a los dos no fue hecho Algo genial está pasando a los dos Tú eres la persona que llegó Puso a patinar mi corazón Ahora sí llegó a mi perdiación Tú tienes la culpa de mi amor Y tu serie favorita soy yo La locura tuya soy yo Somos el uno para el otro Vamos verano y dos ¿Qué opinas de un besito entre tú y yo Dando vueltas y ya dentro, cholón? Sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Humo de Diego Raza, piénsalo Hay una química Hay una química Entre los dos hay una química ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué opinas de un besito entre tú y yo? ¿Qué opinas de un besito entre tú y yo? Dando vueltas y ya dentro, cholón Sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Uno de Diego Raza, piénsalo Hay una química Hay una química Entre los dos hay una química Creo que he cumplido a los dos Con los pechos de algo genial Está pasando a los dos Tú eres la persona que llegó Puso patinar mi corazón Ahora sí llegó mi perdiación Tú tienes la culpa de este amor Y tú serías favorita a su y yo La locura tuya, a su y yo Somos el uno para el otro Vamos ver a mi sol ¿Qué opinas de un besito entre tú y yo? Dando vueltas y ya dentro, cholón Sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Uno de Diego Raza, piénsalo Hay una química Hay una química Entre los dos hay una química Y él no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de eso siempre Ella quiere salir por ahí Ya no quiere que las ven Ella dice que ahora quiere Un trago doble Pa, pa, portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky Playa Y un trago doble Pa, pa, portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky porque Se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando Que ahora solo piensa en ella Que no quiere concelando Que no quiere yo celando Que prefiere andar solita Siempre mil veces Y un trago doble Pa, pa, portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky, más Winky y Play It Up Y un trago doble Y un trago del Música Música Y un vago doble pa' pa' portarse mal, quiere coordenadas, quiere viki, ma' wiki y playa Música Y un vago doble pa' pa' portarse mal, quiere coordenadas, quiere viki, ma' wiki y playa Música Música Ay cupido, como que me tiene rabia a mi, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo Ay cupido, lo que manda no sirve pa' nada, yo creo que lo voy a demandar, yo no se que le pasa conmigo Ay yo quiero una vaina firme pero nada, siempre llega la persona equivocada Ay yo me voy a hacer un rezo, porque ya no aguanto esto, ya me da esta risa, ve que pasa ve Ay cupido, como que me tiene rabia a mi, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo Música 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 Ay cupido, como que me tiene rabia a mi, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo Ay Cupido, lo que manda no sirve pa' nada, yo creo que lo voy a demandar, yo no se que le pasa conmigo, ay mándame un amor que no me de problema, solo pido que me quieran, que me quieran, óigame señor Cupido, que será lo que le hice, mándame algo bueno, una vaina firme, ay Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo, conmigo, ay esto es muy pesado, me estoy aburriendo de tanto que lo he intentado, mejorando solo que andar mal acompañado, que va, me enamoro otra vez, ay Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo, ¡Suscríbete al canal! Ella es la hembra que todos quieren tener, y el que la tenía no la aprovechó, mucho partidazo el que dejó perder, por andar tratándola como una opción, salió pa' la calle en gafita de sol, pa' no perder el tiempo un reloj cartier, una cervecita pa' entrar en calor, ya no quiere novio la bebé, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, no insista, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, ella no quiere ser segunda opción, ser primera en la lista, sabe que es exclusiva y no cualquier payaso la conquista, ella ya me mandó la ubicación, ella ya me mandó la ubicación, me dice que está lista, que esta noche me va a dar el placer, de que yo la desvista, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, no insista, lo que ella quiere es, con papi, para Steven, Natalia, Farida, y el pechiche Samuel, mi familia, Randy Sánchez, a beberse dijo manito, puro DM, y en automás, Tomás Brito y Loreta Rosado, y ahí si hay, pura garantía, oye Juan Pablo Montiel, aquí en mi corazón, hey, hey salió pa' la calle en gafita de sol, pa' no perder el tiempo un reloj cartier, una cervecita pa' entrar en calor, ya no quiere novio la bebé, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, no insista, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, ella se rebeló y se puso buena, ya no quiere a nadie que la ande celando, y la tiene en el DM explotado, DM explotado, y hay que andar legal, como Milton Vera, el padrino, en Villasán, Germán Marroquín, y en Aguajira, Jairito Aguilar, porque primero es la palabra. Primo, Jalín, rebaje, que Dios y la Virgen nunca te fallan, y José Sarmiento, con fe, así que... Tienes la mirada más linda, y en mi vida, no hay igual como tú, ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo, que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti, se me lengua al atrás, se me traba la lengua, portamor, mormor, 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 portamor, mormor, 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 portamor, mormor, 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 qué nivel esto que siento, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, 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 me gustas tú, y esta plantita ajena, me provoca el gastarla y bebé, bébémela contigo, tú eres culebollito, ay, ve, se me lengua al atrás, se me traba la lengua, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, 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 me gustas tú, para Luifer, Juan Camilo y Yoli, los del corazón de LTF. Giordana, Richelli y Abigail, las de Jontra. Porque cuando se dan, ay, es porque algo hay. Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo, que tú me pones a hacer locura, loco loco, estoy por ti, se me lengua al atrás, se me traba la lengua, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, mormor, qué nivel es lo que siento, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, mormor, me gustas tú, y esta plantita ajena, me provoca el gastarla y bebé, bebela contigo, tú eres culebollito, y es que esta plantita ajena, me provoca el gastarla y bebémela contigo, pero eres culebollito, y ve, se me lengua al atrás, se me traba la lengua, portamor, mormor, mormor, portamor, mormor, mormor, me gustas tú, tú, tú. Alejandro Zavala, baila, hijo, baila, con la linda Sara Franco y su abogado, ya, ya, ay, hija de Elena, venga, venga, allá. Oye, lo mando, los ales, y espartacus, con la fuerza de los diez tigres. Porque yo bebiendo es que olvido, que baila no, compadre John Rueda, dígame. No me hagas desbloquearte a esta hora, por favor, mucha vaina conmigo, que no doy ya pa' olvidarte, yo fui al médico a contarle, y tampoco encontró la fórmula, y me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, y ojalá también te pierdas tú de mí. Me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, a ver si por fin me olvido yo de ti. Y ojalá que el trago, me lo venga malo, que me deje ciego, y pierda la memoria, y que me despierte por ahí, por la china, bien lejos, bien lejos de ti. Y me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, y ojalá también te pierdas tú de mí. Martín Elías, gracias, gracias por siempre compadre. Jorge Arias, que gano con amarla, y no tenerla, y no tenerla. Ay mira que estoy cerquita, de escribirte y de buscarte, y si un whisky toca echarme, venga y me lo echo enseguida. Y me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, y ojalá también te pierdas tú de mí. Y me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, a ver si por fin me olvido yo de ti. Y ojalá que el trago, me lo venda en mano, que me deje ciego, y pierda la memoria, y que me despierte por ahí, por la china, bien lejos, bien lejos de ti. Me voy a meter una fea, como de quince días, y ojalá que se me pierda la cartera, el celular, y ojalá también te pierdas tú de mí. Para Daniel y Alejandro, la oración de mi tío, Leonardo Macías, Luisito Cárdenas, aló Javier y Manolo Fernández, manos a la obra. ¡Préndete, préndete a Lesbola, Matías Angulo, y Pichi los dejo pincar! Ahí me llamas y me dices que no sabes, qué pasó ayer, para, 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 que no recordas nadie, tiene pena y no vuelves a beber. Échese para acá, princesa, venga yo le reseteo la cabeza. Ayer la pasamos de maravilla, éramos los dueños de Barranquilla, al día siguiente me trató de loco, me dijo, nene, yo ni te conozco. Se le borró el casé, se le borró el casé, ya se le borró el casé, ya se le borró el casé, ya se le borró el casé. Ay, viste, viste, muchacha la tonta, me dejaron como la novia Barranca, se le borró el casé, se le borró el casé, ya se le borró el casé, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber. Y a dos timbales tan ruso, coyote, y de los ángeles, Camilo, y el chiquitico, el pirri, los de mi compa, mi compadre. Y el mismo día, a la misma hora, los gemelos, Luis Alberto y José Jorge Monsalvo. Y en Caucasia, Sebas el Tigre. Échese para acá, princesa, venga, yo le reseteo la cabeza. Ayer la pasamos de maravilla, éramos los dueños de Barranquilla, al día siguiente me trato de loco, me dijo, nene, yo ni te conozco. Se le borró el casé, se le borró el casé, ya se le borró el casé, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber. Ay, viste, viste, muchacha la trampa, me dejaron como la novia Barranca, se le borró el casé, se le borró el casé, ya se le borró el casé, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber. Eso dice ella. Manito Jonathan Gureche, así es que nunca me falle, así de firme, como Macay, 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 Macay. Y de amanecida está Rubén Carvajal, todos los Carvajales, los Molina y los Gandur, vecinos. Vito Gallardo, en Chirli. Tú me estás haciendo pecar, pero yo como hago, me gustas, y apenas se entere, mi novia me bota, me zafa, me multa. Tú me tienes mal, y me tienes flechado, como nunca, nunca. No sé qué pasó, se salió de control, mi locura. La foto que subiste ahí, bájala, bórrala, mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución, se va a dar cuenta, de nuestro amor. La historia que montaste ahí, quítala, me estoy metiendo, en un problemón, pero la culpa la tengo yo, soy quien te vive buscando yo. Ay, dale, dale, elimina, rapidito, dale, yo sé que este delito no se vale, tú eres mi pecado, mi perdición. La foto que subiste ahí, bájala, bórrala, mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución, se va a dar cuenta, de nuestro amor. ¡Qué, qué! ¡Viejito Camargo! Wilton Jaime y Tato Carrascal, ese de la foto no fui yo, igual, cuanto y más, cuanto y menos. Y de Sacramento, Jesús Vargas, y su linda Cindy, comadre. Si me cancelan el contrato, va a ser por tu culpa, tu culpa, no sé ni qué hacer, y mi corazoncito, te busca, te busca. Esta vaina a mí, no me había pasado, pero nunca, nunca. Es un secreto peligroso, pero a mí me gusta. La foto que subiste ahí, bájala, bórrala, mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución, se va a dar cuenta, de nuestro amor, la historia que montaste ahí, quítala, me estoy metiendo, en un problemón, pero la culpa, la tengo yo, soy quien te vive, buscando yo. Ahí dale, dale, elimina rapidito, dale, yo sé que este delito, no se vale, tú eres mi pecado, mi perdición, la foto que subiste ahí, bájala, bórrala, mira que ahí salgo yo, se va a formar la revolución, se va a dar cuenta, de nuestro amor. ¡John Rojas! ¡El líder! ¡El líder! ¡Cayo Fimo! ¡Carlos Lora! ¡Y el doctor Pedro Domínguez! ¡24-7! ¡Y el doctor Pedro Domínguez! ¡Rodrigo Uque! ¡Y en San Andrés, Jairo Aldián, en la mano de Dios! ¡Ay tú por allá descuidándome a mí, y alguien aquí me carga peñillón, me da besitos, me invita a salir, me dice papi, ¿cómo estás mi amor? La ridícula tu amiga, porque así es que le decía, mientras tú gozas tu vida, ella muere por la mía. La ridícula tu amiga, me da lo que yo pedía, se volvió mi medicina, es la hembra más linda que he tenido en todas las vidas. ¡Ay si te duele! ¡Ay! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! ¡Ay si te duele! ¡Caquilla! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! ¡Es que está linda la mía! ¡Cesar Ancina! ¡Cúcuta! ¡Yo me siento cucuteño también! ¡Y con el alma le mandamos a Chiquito Martínez, José Guillermo y el bello Castro, mis compadres! ¡Ay la ridícula tu amiga! ¡Ay Marcos Petro! ¡Hola mundo! ¡Ay la ridícula tu amiga! ¡Porque así es que le decía! ¡Mientras tú gozas tu vida! ¡Ella muere por la mía! ¡La ridícula tu amiga! ¡Me da lo que yo pedía! ¡Se volvió mi medicina! ¡Es la hembra más linda que he tenido en todas las vidas! ¡Ay si te duele! ¡Ay! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! ¡Ay si te duele! ¡Caquilla! ¡Que te duela! ¡La que tengo sirve el trago y está más buena! Yo no merezco andar con cualquiera Yo quería un amor de buenos sentimientos Y ahora que ves que me metí con ella Si andaste juiciosa Ya pa' que lo siento ¡Ay si te duele! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! Y a ella me la presentaron Jainer Uribe y Colacho Correa En la Bahía Y tengo testigos Como Eder José Sánchez En Barranquilla Y en el salón del cacique Ramón Mantilla Atlanta Y por Ciénaga Rodrigo Eugé Y en San Andrés Jairoalía En la mano de Dios Hay tú por allá descuidándome a mí Y alguien aquí me carga pechillón Me da besitos, me invita a salir Me dice papi, ¿cómo estás mi amor? La ridícula tu amiga Porque así es que le decía Mientras tú gozas tu vida Ella muere por la mía La ridícula tu amiga Me da lo que yo pedía Se volvió mi medicina Es la hembra más linda Que he tenido en todas las vidas ¡Ay si te duele! ¡Ay! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! ¡Ay si te duele! ¡Ay que te duela! La que tengo sirve Esta aguita más buena Yo no merezco andar con cualquiera Yo quería un amor de buenos sentimientos Y ahora que ves que me metí con ella Si andas de juiciosa Ya pa' qué lo siento ¡Ay si te duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te duela! ¡Ay la ridícula me tiene viendo estrella! ¡Ay que está linda la amiga! ¡Cesar Ancina! ¡Cucuta! ¡Yo me siento cucuteño también! Y con el alma le mandamos A Chiquito Martínez José Guillermo ¡Y el bello Castro ¡Y el bello Castro! ¡Mi compadre! ¡Si se duele! la baila, ay Marcos Petro, hola mundo, ay la ridícula tu amiga, porque así es que le decía, mientras tu gozas tu vida, ella muere por la mía, la ridícula tu amiga, me da lo que yo pedía, se volvió mi medicina, es la hembra más linda que he tenido en todas las vidas, ay si te duele, que te duela, ay la ridícula me tiene viendo estrella, ay si te duele, que te duela, la que tengo sirve esta guita más buena, yo no merezco andar con cualquiera, yo quería un amor de buenos sentimientos, y ahora que ves que me metí con ella, si andaste juiciosa ya pa' que lo siento, ay si te duele, que te duela, ay la ridícula me tiene viendo estrella, y a ella me la presentaron, Jainer Uribe y Colacho Correa en la bahía, y tengo testigos, como Eder José Sánchez en Barranquilla, y en el salón del cacique, Ramón Mantilla, Atlanta. Zúmbala pues, tienes la mirada más linda, y en mi vida, no hay igual como tú, ay dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo, que tú me pones a hacer locura, loco loco, estoy por ti, se me lengua al atrás, se me traba la lengua, por amor, 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 por amor, 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 por amor, 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 que nivel esto que siento, por amor, 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 por amor, 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 me gustas tú, y esta plantica ajena, me provoca el gastarla y bebé, 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 contigo, tú eres cule, bollito, ay ve, se me lengua, para atrás se me traba la lengua, por amor, 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 por amor, amor, por amor, por amor, 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 me gustas tú, para Luifer, Juan Camilo y Jolly, los del corazón y Jolly, los del corazón de LF, Jordana, Richelli y Abigail, la lejota, ay, porque cuando se da la lengua, el corazón de LF, Jordana, Richelli y Abigail, la lejota, ay, ay, es porque algo hay, ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo, que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti, se me lengua, la traba, se me traba, la lengua, por amor, 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 por amor, 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 por amor, amor, por amor, por amor, me gustas tú, 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 Alejandro Zavala, por amor, 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 por amor, 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 me gustas tú, tú, tú. Alejandro Zavala, baila, hijo, baila, con la linda Sara Franco y su abogado, ya, ya, ah, hija de Elena, venga, 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 allá. Ay, el honor no lo sabes, y Spartacus con la fuerza de los diez tigres. Mi gente, y aquí estamos, a Totimbalaí. Ay, Cupido, como te me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. Ay, Cupido, lo que manda no sirve para nada, yo creo que lo voy a demandar, yo no sé qué le pasa conmigo. Ay, yo quiero una vaina firme, pero nada, siempre llega la persona equivocada. Ay, yo me voy a hacer un rezo, porque ya no aguanto esto, ya me da esta risa. Ve, ¿qué pasa, ve? Ay, Cupido, como te me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. ¡Ah! 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 Joder, siempre se quiere lucir conmigo Ay, Cupido, lo que manda no sirve pa' nada Yo creo que lo voy a demandar Yo no sé qué le pasa conmigo Ay, mándame un amor que no me dé problema Ay, hombre, sí Solo pido que me quieran, que me quieran Óigame, señor Cupido ¿Cómo? Que será lo que le hice Mándame algo bueno Una vaina firme Ay, Cupido ¿Cómo que me tiene rabia a mí? Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Conmigo Ay, esto es muy pesado Me estoy aburriendo de tanto que lo he intentado Mejorando solo que andar mal acompañado ¿Qué va? Me enamoro otra vez Ay, Cupido ¿Cómo que me tiene rabia a mí? Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo ¡No! 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 Ay, 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 compárenme, es mi culpa No, 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 yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y el sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Ella y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado la vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia La novia mía Vela, ve Solterita, solterita Música Ay, ay, ay Después de tanto tiempo Tiempo Oiga, compadre Usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Ella, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado con una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que se iba de amanecida Ay, que se iba de amanecida Ella es la hembra que todos quieren tener Y el que la tenía no la aprovechó Muchos partidas el que dejó perder Por andar tratándola como una opción Salió pa' la calle en gafita de sol Pa' no perder el tiempo un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio la bebe Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado No insista Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado Ella no quiere ser segunda opción Ser primera en la lista Sabe que es exclusiva y no cualquier Payaso la conquista Ella ya me mandó la ubicación Me dice que está lista Que esta noche me va a dar el placer De que yo la desvita Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado No insista Lo que ella quiere es Con papi Para Steven, Natalia, Farida y el pechiche Samuel Mi familia Randy Sánchez A beber se dijo Manito Puro DM Y en Automás Tomás Brito Y Loretta Rosado Y ahí si hay Pura garantía Oye Juan Pablo Montiel Aquí en mi corazón Ey Ey Salió pa' la calle Gafita de sol Pa' no perder el tiempo Un reloj cartier Una cervecita Pa' entrar en calor Ya no quiere novio La bebé Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado No insista Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y le tiene en el DM explotado DM explotado Ella subió a vidrio Y se fue viral Todos la están mirando Toda una artística Se la roga Y los tiene bloqueando Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tienda en el DM explotado DM explotado Y hay que andar legal Como Milton Vera El padrino En Villa San Germán Marroquín Y en la Guajira Jairito Aguilar Porque primero es la palabra Primo Jalín Rebaje Que Dios y la Virgen Nunca te fallan Y José Sarmiento Con fe Así que Ay, 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 compárenme mi culpa No, no, no Yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Ella y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidao la vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia La novia mía Vela, ve Solterita, solterita Música Ay, 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 después de tanto tiempo Tiempo Oiga, compara, usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Ella, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, usted enamorado Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidao con una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que se iba de amanecida Hay una química Hay una química Entre los peces hay una química Creo que he cumplido A los dos, dos, fecho Algo ideal está pasando a los dos Tú eres la persona que llegó Y puso a patinar mi corazón Ahora sí llegó a mi perdición Tú tienes la culpa de este amor Y tu serie favorita soy yo La locura tuya soy yo Somos el uno para el otro Vamos a ver a mi amor ¿Qué opinas de un besito Entre tú y yo Dando vueltas y llame el cocholón? Sería rico, rico Piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Uno de Diego Barça Piénsalo Hay una química Hay una química Entre los peces hay una química Creo que he cumplido A los dos, dos, fecho Algo genial está pasando a los dos ¿Qué opinas de un besito? Entre tú y yo Dando vueltas y llame el cocholón Sería rico, rico Piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Humo de Diego Barça Piénsalo Hay una química Hay una química Entre los peces hay una química ¡Wow! ¿Qué opinas de un besito entre ti y yo? Dando vueltas ya que corcholón Sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Uno de Diego Baza, piénsalo Hay una química, hay una química Dentro de los botas yo hay una química Creo que he cumplido a los dos, nos pechó Algo genial está pasando a los dos Tú eres la persona que llegó Puso patinar mi corazón Ahora se llegó a mi perdiación Tú tienes la culpa de ti, amor Y tú serías favorita, soy yo La locura tuya, soy yo Somos el uno para el otro Somos el ánimo ¿Qué opinas de un besito entre ti y yo? Dando vueltas ya que corcholón Sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón Te pongo un vallenato de amor Uno de Diego Baza, piénsalo Hay una química, hay una química Dentro de los botas hay una química ¡Vamos! ¡Vamos! Y él no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de eso siempre Ella quiere salir por ahí Ya no quiere que las venen Ella dice que ahora quiere Un trago doble, papá Portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky Playa y un trago doble, papá Portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky por pie Se aburrió de la peleadera Que el encierro la está matando Que ahora solo piensa en ella Que no quiere yo celando Que prefiere andar solita Siempre mil veces Y un trago doble, papá Portarse mal Quiere coordenadas Quiere Winky Quiere Winky Y play it out Y un trago doble, papá 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 Un trago doble pa' pa' portarse mal Quiere coordenadas, quiere wiki playa Y un trago doble pa' pa' portarse mal Quiere coordenadas, ella dice que Que esa traga fue un tormento y que todo fue un engaño Que no va a perder su tiempo y que va a beber todo el año Y siempre quiere andar solita Siempre mil veces y un trago doble pa' pa' portarse mal Quiere coordenadas, quiere wiki, manguiki y playa Un trago doble pa' pa' portarse mal Quiere coordenadas, quiere wiki, manguiki y playa Mi gente, y aquí estamos Ay, Cupido Ay, Cupido Como que me tiene rabia a mí Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Ay, Cupido Lo que manda no sirve pa' más Yo creo que lo voy a demandar Yo no sé qué le pasa conmigo Ay, yo quiero una vaina firme pero nada Siempre llega la persona equivocada Ay, yo me voy a hacer un rezo Me va a tocar Porque ya no aguanto esto Ya me da esta risa Ve, ¿qué pasa? Ay, Cupido Como que me tiene rabia a mí Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo ¿ usability? Ay, cupido Vamos, vamos ¿Qué pasa? Hola, ay, meto Ay, yo puedo Cupido, contate bien O me verás cruzando el peaje de San Juan Ay Cupido, como que me tiene rabia a mí Donde lo vea lo voy a jover Siempre se quiere lucir conmigo Ay Cupido, lo que manda no sirve para nada Yo creo que lo voy a demandar Yo no sé qué le pasa conmigo Ay, mándame un amor que no me dé problema Ay, yo te sí Solo pido que me quieran, que me quieran Óigame señor Cupido ¿Cómo? Eso era lo que le hice Mándame algo bueno Una vaina firme Ay Cupido, como que me tiene rabia a mí Donde lo vea lo voy a joder Siempre se quiere lucir conmigo Conmigo Ay, esto es muy pesado Me estoy aburriendo de tanto que lo he intentado Mejorando solo que andar mal acompañado Aunque va, me enamoro otra vez Ay Cupido, como que me tiene rabia a mí Donde lo vea lo voy a jover Siempre se quiere lucir conmigo Música 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 Ella es la hembra que todos quieren tener Y el que la tenía no la aprovechó Muchos partidas al que dejó perder Por andar tratándola como una opción Salió pa' la calle en gasita de sol Pa' no perder el tiempo un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio, la bebé Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tiene en el DM explotado DM explotado No insista Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tiene en el DM explotado DM explotado Ella no quiere ser segunda opción Ser primera en la lista Sabe que es exclusiva Y no cualquier Payaso la conquista Ella ya me mandó la ubicación Me dice que está lista Que esta noche me va a dar el placer De que yo la desvista Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tienen en el DM explotado DM explotado No insista Lo que ella quiere es Oh papi Para Steven, Natalia, Farisa Y el Pechiche Samuel Mi familia Randy Sánchez A beberse dijo Manito Uno de M Y en Automás Tomás Brito Y Loretta Rosado Y ahí si hay Pura garantía Hoy es Juan Pablo Gutiér Aquí en mi corazón Ey, ey Salió pa' la calle En gafita de sol Pa' no perder el tiempo Un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio La bebé Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tienen en el DM explotado DM explotado No insista Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tienen en el DM explotado DM explotado Ella subió a video Y se fue viral Todo la están mirando Toda una artista Y se la roga Y los tiene bloqueando Ella se rebeló Y se puso buena Ya no quiere a nadie Que la ande celando Y la tienen en el DM explotado DM explotado Y hay que andar legal Como Milton Vera El padrino En Villasán Germán Marroquín Y en Aguajira Jairito Aguilar Porque primero es la palabra Primo Jalín Rebaje Que Dios y la Virgen Nunca te fallan Y José Sarmiento Con fe Así que Zúmbala pues Tienes la mirada más linda Y en mi vida No hay igual como tú Ay dime que tú sientes Lo mismito que yo estoy sintiendo Que tú me pones a hacer locura Loco loco Estoy por ti Se me lengua Al atrás Se me traba La lengua Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Que niveles Esto que siento Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Me gustas tú Y esta plantita ajena Me provoca Es gastarla Y bebé Bébela contigo Tú eres Culebollito Ay, bebé Se me lengua Al atrás Se me traba La lengua Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Me gustas tú Para Luifer Juan Camilo Y Yoli Los del corazón De LF Giordana Richelli Y Amigael Las de J Ay Porque cuando se da live Es porque algo hay Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo Que tú me pones a hacer locura loco 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 estoy por ti Se me lengua al atrás se me traba la lengua Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Que niveles porque siento Porta Mor, 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 mor Porta Mor, 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 mor Me gustas tú Y esta platica ajena Me provoca Es gastarla Y bebé Bébé Bébé Contigo Tú eres Culebollito Y es que esta platica ajena Me provoca Es gastarla Y bebé Bébé 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 Contigo Tú eres Culebollito Ay, ve Se me lengua al atrás se me traba la lengua Porta Mor, 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 mor Porta Mor, mor, mor Me gustas tú 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 Alejandro Zavala Baila, hijo, baila Con la linda Sara Franco Y su abogado Ya, ya Ay, jala Elena Venga, venga Allá Oye, los monos González Y Espartacus Con la fuerza de los diez tigres Porque yo me vienes Te olvido Que baila Compadre John Rueda Dígame No me hagas desbloquearte Alta hora Por favor Mucha vaina conmigo Que no doy ya Pa' olvidarte Yo fui al médico A contarle Y tampoco encontró La fórmula Y me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular Y ojalá también te pierdas Tú de mí Y me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular A ver si por fin Me olvido Yo de ti Y ojalá que el trago Me lo venga malo Que me deje ciego Y pierda la memoria Y que me despierte Por ahí Por la china Bien lejos Bien lejos De ti Y me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular Y ojalá también te pierda Tú de mí Martín Elías Gracias Gracias por siempre compadre Jorge Arias Que gano con amarla Y no tenerla Y no tenerla Ay mira que estoy cerquita De escribirte Y de buscarte Y si un whisky Toca echarme Venga y me lo echo En seguida Ay me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular Y ojalá también te pierda Tú de mí Y me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular A ver si por fin Me olvido Yo de ti Y ojalá que el trago Me lo venga malo Que me deje ciego Y pierda la memoria Y que me despierte Por ahí Por la china Bien lejos Bien lejos De ti Me voy a meter Una fea Como de quince días Y ojalá que se me pierda La cartera del celular Y ojalá también Te pierda Tú de mí Para Daniel Y Alejandro La oración de mi tío Leonardo Eduardo Macías Luisito Cárdenas Aló Javier Y Manolo Fernández Manos a la obra Matías Angulo Y Pichi Los de Jotica Ahí me llamas Y me dices Que no sabes Qué pasó ayer Pará, 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 pará Que no recordas Nadie tiene pena Y no vuelves a beber Échese para acá Princesa Venga yo le reseteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trato de loco Me dijo Nene yo ni te conozco Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ay viste, viste Muchacha la tonta Me dejaron como la novia Barranca Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ya, 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 ya Y adónde vale están Ruso, Coyote Y ni de Los Ángeles Camilo Y el chiquitico El Pirri Los de mi compa Mi compadre Y el mismo día A la misma hora Los gemelos Luis Alberto Y José Jorge Monsalvo Y en Caucasia Sebas El Tigre Échese para acá Princesa Venga yo le reseteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trato de loco Me dijo nene yo ni te conozco Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ay viste, viste Muchacha la trampa Me dejaron como la novia Barranca Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Eso dice ella Manito Jonathan Gureche Así es que nunca me falle Así de firme Como Macay Macay, 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 Macay Y de amanecida está en Rubén Carvajal Todos los carvajales Los Molina Y los Gandur Vecinos Pito Gallardo Y Chirli Tú me estás haciendo pecar Pero yo como hago Me gustas Y apenas se entere Mi novia me bota, me zafa, me multa Tú me tienes mal Tú me tienes mal y me tienes flechao como nunca 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 No sé qué pasó Se salió de control mi locura La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montaste ahí Quítala Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ay, dale Dale, elimina rapidito Dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado Mi perdición La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor ¡Qué, qué! El viejito Camargo Wilton Jaime Y Tato Carrascal Ese de la foto no fui yo Igual Cuanto y más, cuanto y menos Y de Sacramento Jesús Vargas Y su linda Cindy Comadre Si me cancelan el contrato Va a ser por tu culpa Tu culpa No sé ni qué hacer Y mi corazoncito te busca Te busca Esta vaina a mí No me había pasado Pero nunca Nunca Es un secreto peligroso Pero a mí me gusta La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montaste ahí Quítala Me estoy metiendo en un problema Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ay, dale Dale, dale, elimina rapidito Dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado Mi perdición La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor John Rojas El líder El líder Cayo Fimo Carlos Lora Y el doctor Pedro Domínguez 24-7 Y por Ciénaga Rodrigo Uqué Y en San Andrés Hay tú por allá Descuidándome a mí Y alguien aquí me carga pechillón Me da besitos Me invita a salir Me dice Papi ¿Cómo estás mi amor? La ridícula tu amiga Porque así es que le decía Mientras tú gozas tu vida Ella muere por la mía La ridícula tu amiga Me da lo que yo pedía Se volvió mi medicina Es la hembra más linda Que he tenido en todas las vidas Ay si te duele Ay si te duele Ay que te duela Ay la ridícula me tiene viendo estrella Ay si te duele Ay la ridícula Y la ridícula me tiene viendo estrella Ay si te duele 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 También Y con el alma le mandamos A Chinchito Martínez José Guillermo Y el bello Castro Mi compadre Ay si te duele La ridícula tu amiga La ridícula tu amiga Porque así es que le decía Mientras tú gozas tu vida Ella muere por la mía La ridícula tu amiga Me da lo que yo pedía Se volvió mi medicina Es la hembra Es la hembra más linda Que he tenido En todas las vidas Ay si te duele Ay si te duele Ay si te duele Ay si te duele Ay la ridícula me tiene viendo estrella Ay si te duele Ay si te duele Que aquí ya Que te duele La que tengo sirve Esta agüita más buena Yo no merezco andar con cualquiera Yo quería un amor de buenos sentimientos Y ahora que ves que me metí con ella Si andaste juiciosa Ya pa' qué lo siento Ay si te duele Que te duela Ay la ridícula me tiene viendo estrella Y a ella me la presentaron Jainer Uribe y Colacho Correa En la bahía Y tengo testigos Como Eder José Sánchez En Barranquilla Y en el salón del cacique Ramón Mantilla Atlanta Ay tú por allá descuidándome a mí Y alguien aquí me carga Peñillón Me da besitos Me invita a salir Me dice papi ¿Cómo estás mi amor? La ridícula tu amiga Porque así es que le decía Mientras tú gozas tu vida Ella muere por la mía La ridícula tu amiga Me da lo que yo pedía Me da lo que yo pedía Se volvió mi medicina Es la hembra más linda que he tenido en todas las vidas Ay si te duele Ay si te duele Ay que te duela Ay la ridícula me tiene viendo estrella Ay si te duele Ay la ridícula Que te duela La que tengo Sirve el trago Y está más buena Yo no merezco andar con cualquiera Yo quería un amor De buenos sentimientos Y ahora que ves que me metí Con ella si andaste juiciosa Ya pa' que lo siento Ay si te duele Ay Que te duela Ay la ridícula Me tiene viendo estrella Es que está linda la mía César Alcina Cucuta Yo me siento cucuteño también Y con el alma le mandamos A Chiquito Martínez José Guillermo Y el bello Castro Mi compadre Ahí se viene la baila Ay Marcos Petro Hola mundo Ay la ridícula La ridícula tu amiga Porque así es que le decía Mientras tú gozas tu vida Ella muere por la mía La ridícula tu amiga Me da lo que yo pedía Se volvió mi medicina Es la hembra más linda Que he tenido en todas las vidas Ay si te duele Ay Que te duela Ay la ridícula Me tiene viendo estrella Ay si te duele Caquilla Que te duela La que tengo sirve Esta aguita más buena Yo no merezco andar con cualquiera Yo quería un amor De buenos sentimientos Y ahora que ves que me metí Con ella si andaste juiciosa Vaya pa' que lo siento Ay si te duele Que te duela Ay la ridícula me tiene viendo estrella Y a ella me la presentaron Jainer Uribe Y Colacho Correa En la bahía Y tengo testigos Como Eder José Sánchez En Barranquilla Y en el salón del cacique Ramón Mantilla Atlántica 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 Nunca Nunca No sé qué pasó Se salió de control Mi locura La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montar La historia que montaste ahí La historia que montaste ahí Quítala Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ay, dale Dale, dale, elimina rapidito Dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado Mi perdición La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor Que, que, viejito Camargo Wilton Jaime Y Tato Carrascal Ese de la foto no fui yo Igual Cuanto y más, cuanto y menos Y de Sacramento Jesús Vargas Y su linda Cindy Comadre Si me cancelan el contrato Va a ser por tu culpa Tu culpa No sé ni qué hacer Y mi corazoncito te busca Te busca Esta vaina a mí No me había pasado Pero nunca Nunca Es un secreto peligroso Pero a mí me gusta La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia que montaste ahí La historia que montaste ahí Quítala Me estoy metiendo en un problemón Pero la culpa Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ay, dale Ay, dale, dale Dale, dale, elimina rapidito Dale Yo sé que este delito no se vale Tú eres mi pecado Mi perdición Mi perdición La foto que subiste ahí Bájala Bórrala Mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor John Rojas John Rojas El líder El líder Cayo Fimo Carlos Lora Y el doctor Pedro Domínguez 24-7 Noиса 18-7 Noиса Y el member 15-7 Hoy Si Hora No Sie De Cuando Hoy ¿Cómo